... Saludos amigos, muy buenos días desde la Capilla de Santa Tecla en la Catedral de Burgos... ...desde donde 13 Televisión les ofrece la retransmisión de la Eucaristía Dominical... ...en este domingo segundo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. El 30 de abril del año 1919, el Papa Benedicto XV escribía una carta al arzobispo de entonces en Burgos... ...Juan Benyoc Ibibó, solicitando la creación en la ciudad de un centro formativo... ...donde los sacerdotes pudieran recibir la instrucción suficiente para salir a la misión en otros países del mundo. Pasado mañana se cumplen los 100 años de esa carta y desde aquí, con motivo de este centenario... ...les ofrecemos la Santa Misa que preside don Ramón de Loyo, obispo emérito de Jaén. Bienvenidos todos en este segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Hoy se cumplen 100 años de la carta que el Papa Benedicto XV escribió al arzobispo de Burgos, Juan Benyoc... ...pidiéndole con la colaboración de todo el episcopado español... ...la construcción del Pontificio y Real Seminario de Misiones Extranjeras en Burgos... ...el cual se levantará sobre los cimientos del Colegio de Ultramar de don Gerardo Villota... ...sacerdote diocesano oriundo de San Antonia, Cantabria y canónigo del Archidiócesis de Burgos... ...que comenzó con recursos muy modestos en 1899. Con la creación del Seminario de Misiones Extranjeras, el Papa Benedicto XV logrará que el clero secular español... ...participe como tal en la actividad misionera de la Iglesia... ...uniéndose a las órdenes y congregaciones religiosas en la actividad misionera. Damos gracias a Dios y a tantos misioneros del Instituto Español de Misiones Extranjeras... ...que han consumido su vida en esta encomiable tarea a lo largo de este tiempo... ...y a los que continúan trabajando en África, América y Asia. También gracias a todos los familiares, amigos y bienhechores que nos han acompañado en esta tarea. Que el Señor siga bendiciendo a esta familia misionera y a todo el pueblo de Dios... ...para que seamos testigos del Dios vivo misericordioso. Gracias a 13TV por la retransmisión de esta Eucaristía... ...con la que nos unimos a tantos enfermos y personas mayores. Gracias también por presidir esta celebración a don Ramón de Loyo, burgalés... ...obispo emérito de Cuenca y de Jaén, miembro de la Comisión Episcopal de Misiones. A todos, muchas gracias. La munición de entrada nos ha situado ante la efemeridia... ...con un corazón sencillo... ...que hoy celebramos el centenario del IEM. Es el momento del acto penitencial. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos... ...que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. ¡Gracias! 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 Amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua, la fe del pueblo a ti consagrado, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor que el bautismo nos ha purificado, que el Espíritu nos ha hecho renacer y que sangre nos ha redimido por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que iba y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Crece al número de los creyentes, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Apóstoles que enviados por el Señor Resucitado dan testimonio de su presencia. Escuchamos ya la primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles diciendo, «¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre». Pedro y los Apóstoles replicaron, «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndole jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen». Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Palabra de Dios. Palabra de Dios ¡Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia! ¡Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia! ¡Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia! ¡Diga los fieles del Señor, eterna es su misericordia! ¡Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia! ¡La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular! ¡Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente! ¡Este es el día en que actuó el Señor! ¡Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia! ¡Gracias al Señor porque es eterna es una hermandad! Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor El Señor es Dios, Él nos ilumina Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Escuchamos la segunda lectura en este domingo, segundo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia Estamos en directo desde la Catedral de Burgos, la Capilla Santa Tecla Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús Estaba desterrado en la isla llamada de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía Lo que estás viendo escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias Me volví para ver la voz que hablaba conmigo Y vuelto vi siete candelabros de oro Y en medio de los candelabros como un hijo de hombre Vestido de una túnica talar y ceñido en el pecho con un cinturón de oro Cuando lo vi caía sus pies como muerto Pero él puso su mano derecha sobre mí diciéndome No temas, yo soy el primero y el último, el viviente Estuve muerto, pero ya ves Vivo por los siglos de los siglos Y tengo las llaves de la muerte y del abismo Escribe pues lo que estás viendo Lo que es y lo que ha de suceder después de esto Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Aleluya 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 Porque me has visto, Tomás Has creído, dice el Señor Bienaventurado los que crean sin haber visto Aleluya 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 Que el Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Al anochecer de aquel día, el primero de la semana Estaban los discípulos en una casa Con las puertas cerradas por miedo a los judíos Y en esto entró Jesús, se puso en medio Y les dijo Paz a vosotros Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús repitió Paz a vosotros Como el Padre me ha enviado así también Os envío yo Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo Recibid el Espíritu Santo A quienes les perdonéis los pecados Les quedan perdonados A quienes se los retengáis Les quedan retenidos Tomás, uno de los doce Llamado el mellizo No estaba con ellos cuando vino Jesús Y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor Pero él les contestó Si no veo en sus manos la señal de los clavos Si no meto el dedo en el agujero de los clavos Y no meto la mano en su costado No lo creo A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos Y Tomás con ellos Llegó Jesús Estando cerradas las puertas Se puso en medio Y les dijo Paz a vosotros Luego dijo a Tomás Trae tu dedo Aquí tienes mis manos Trae tu mano Y métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Contestó Tomás Señor mío Y Dios mío Jesús le dijo Porque me has visto Como has creído Bienaventurados los que crean Sin haber visto Muchos otros signos Que no están escritos En este libro Hizo Jesús a la vista de los discípulos Estos han sido escritos Para que creáis que Jesús es el Mesías El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida en su nombre Palabra del Señor Proclamado del Evangelio Vamos a escuchar la homilía Que va a pronunciar Don Ramón de Loyo Obispo Emérito de Jaén Anteriormente Obispo de Cuenca Que imparte ahora Con el libro de los Evangelios La bendición sobre los Fieles asistentes Estamos Transmitiendo la Eucaristía Desde Burgos En el centenario De la creación Del Instituto Español De Millones Extranjeras Escuchamos ya Las palabras De Don Ramón de Loyo Amigos sacerdotes Celentísimo Cabildo Saludo muy especial Para el numeroso grupo De misioneros Del Instituto Español De Misiones Extranjeras Del Yeme Que nos acompañan Queridos Fieles Todos aquí presentes Reitero También Mi saludo Y agradecimiento A Trece Televisión Por retransmitir Este acto Verdaderamente Se trata De una historia Como hemos escuchado En la introducción De esta misa Que merece la pena No olvidar Y destacar Una historia Misionera De la Iglesia Española Que tiene sus raíces Aquí en esta ciudad De Burgos Y esta es la razón Por la que celebramos Desde esta catedral Esta Santa Misa Efectivamente Hace cien años Pues el Papa Entonces Benedicto XV Un gran pontífide Misionero Dirige una carta Al entonces Arzobispo de Burgos El Cardenal Beillot Encomendándole Nada más Y nada menos Que La creación De un seminario Pontificio De Misiones Extranjeras Las vocaciones De los religiosos Misioneros Habían bajado En unas circunstancias Especiales Después de la Guerra Mundial Y era un Papa Con un corazón Inmensamente Misionero Él escribió La exhortación apostólica Que hoy Que celebramos Este año Máximo Niluz Y que en el mes de octubre Vamos a tener Un mes Extraordinario Pues bien Este pontífice Se dirige Al arzobispo de Burgos Para encomendarle Nada más Y nada menos Que un seminario Para todas Las dioses De España Del clero secular Bueno dirán ¿Y por qué a Burgos? Pues porque Aquí Había Ya Una planta Que estaban Haciendo fuerte Misionera Una semilla Que había plantado Un canónigo Canónigo Villota Que tenía Incluso ya Una pequeña sede Aquí en la calle Fernán González Con un seminario Un colegio Que llamaba De Ultramar Y Misiones Extranjeras Su trabajo No fue bien Reconocido Ciertamente Por los burgaleses Y por otros Miembros de la iglesia Él trabajó Muy solo Con mucha afán Y con mucha fe Y aquella planta Como siempre Con el Evangelio Diminuta Fue desarrollándose Poco a poco Hasta que Vamos a convertirla En un gran arbusto Con frutos Abundantes Misioneros Pero la planta La puso Don Gerardo Villota Este canónigo Oriundo de Santander De Santonia Y que pasó Por esta catedral Muchas horas Orando a Dios Aquella planta La conocían En Roma Lógicamente La había pedido Ya Roma La aprobación De ciertos estatutos Y este Papa Misionero Se fija Que en Burgos Ya existía Esta planta En crecimiento Y por eso Es la razón Del por qué Se dirige Al arzobispo De Burgos En esta gran Carta Misionera Del pontífice Pues se van a abrir Muchos horizontes En favor De la misión Porque ya no es Una diócesis Van a ser Todas las diócesis De España También los primeros pasos Fueron difíciles Pero Ya encontró Muchos apoyos La idea En primer lugar Por la diócesis De Burgos El cardenal Bellot Se entregó Totalmente A esta idea Su vicario general Don Emilio Rodero Reca Fue superior De este seminario Muchos burgaleses Se lanzaron También Con ayudas Quizá Sea La unión Misional Misión Sacerdotal La que más Apoyó Esta idea A nivel nacional Y diócesis Como Vitoria San Sebastián Madrid Barcelona Seminarios Creación de becas Así Fue Surgiendo La realidad De ese nuevo seminario Entre muchas dificultades Y ahí Nace El YEM El Instituto Español De Naciones Extranjeras Que tantísimos Frutos Ha dado Y está dando La Iglesia Con obispos Con muchos Misionarios En países De misión América En África En Asia Y por eso Es digno Que lo recordemos Hoy Y que demos Gracias Al Señor Por esta Simiente Misionera En el fondo Después de tantas Dificultades Porque luego Viene La contienda Civil Española Por el medio La dificultad De vocaciones De sacerdotales Pero Fue abriéndose Poco a poco Paso Esta idea Misionera Con la Misión De San Jorge En Colombia Y abriéndose Muchos horizontes En toda la Iglesia Como actualmente Pues es la realidad Del yeme Por eso Como digo Dar gracias A Dios En toda esta obra Lo que se ve Y debemos destacar Es el dedo De Dios La misericordia De Dios Claramente Está ahí Lentamente Pero va Creciendo Va desarrollándose La semilla La idea Cuantas oraciones Cuantos actos De amor Decía el Pontífice San Juan Pablo II Que aunque la persona Tenga muchas deficiencias Y muchas limitaciones Sin embargo También es capaz De grandes gestas Y grandes actos Porque sabe amar Y en definitiva Toda entrega misionera Toda entrega de amor Es misionera Y precisamente En todo este proyecto Ha habido mucho amor La misericordia De Dios Que hoy celebramos Precisamente El domingo De la misericordia Se ve claramente También En todo este proyecto Y por eso Bien merece la pena Como he dicho Al principio Destacarlo Que no desaparezca De nuestra memoria Pero sobre todo Pedir Como he pedido Seguramente El canónico Villota Y el obispo También Al cardenal Villot Pongamos También Sobre la mesa Del altar Hoy Nuestra oración Para que esta Sevilla misionera Lejos de desaparecer Siga creciendo Porque siempre La misión Nos lo encomendó Cristo Es necesario Y de actualidad En nuestra iglesia Este segundo domingo De Pascua Estamos celebrando Pues ese gran triunfo De Cristo Sobre la muerte Y hemos escuchado Pues dos apariciones En una de ellas No estaba Tomás Y no le convence Sus compañeros De que Jesús Haya resucitado A los ocho días Jesús se presenta Estando Tomás Y le pide Que ponga Sus manos Sobre sus llagas Del costado De los pies Y de las manos Incrédulo Que se hace fiel Gracias A que lo vio Y dice Jesús Bienaventurados Nos dice Los que sin ver Creen Porque este evangelio Como todas las apariciones Que vamos a ir escuchando Estos domingos de Pascua No menos de diez apariciones De Jesús resucitado Por una parte Nos hablan De que el sepulcro Estuvo vacío Que Jesús había resucitado Afianzó la fe De los discípulos Les costaba creer Pero al final Se convencieron todos De que es un maestro De que Cristo Estaba realmente vivo Y es lo que hoy Nos dice a nosotros Porque este evangelio Se escribió Para una segunda generación De cristianos Sí Como las demás apariciones Pero se nos escribe También para nosotros Para que nos afiancemos En nuestra fe En la resurrección De Cristo Para que seamos Tengamos vida Recibida De la vida De Cristo Y esto por tanto Es un compromiso Que debemos ya Recibir De esta palabra De Dios Que hemos escuchado Sentirnos Vivos Al lado De Cristo Vivo Como creyentes Tiene sentido Por tanto Tener esa esperanza A lo largo De la vida De que Caminamos Al lado De un Cristo Triunfador Sobre la muerte Luego Pues también En todas las apariciones Si no quiero extenderme Hay varios Elementos Que se repiten Uno de ellos Es La invitación De Cristo A comunicar A los demás Id por el mundo Y predicad Mi evangelio Comunicad Lo que habéis visto Y oído Y al mismo tiempo Le regala La fuerza Del Espíritu Santo Decir No caminamos Solos En este compromiso Siempre nos precede La fuerza Del Espíritu Desde los primeros días De Pentecostés La iglesia Cuenta con esa ayuda Por tanto El mandato De Cristo De ir por el mundo Entero A predicar El evangelio De vivir Como misioneros La alegría De la resurrección No es Un proyecto Diríamos Solitario Es un proyecto Que nos acompaña Siempre Cristo Resucitado Y es otra De las ideas Que debemos También hacer Nuestras Jesús Nos invita Efectivamente A ser misioneros Pero Con la fuerza Del Espíritu Somos poca cosa Él va Siempre por delante Y aunque no aparezcan A veces los frutos A la larga Si hay frutos Que de verdad Esta celebración Nos anime a todos En nuestra Vocación Misionera Que demos Gracias Por esta Gran historia Misionera Que nació Aquí en Burgos Que continúan El Yeme Para que tengan Muchas vocaciones Que continúen Las vocaciones A favor De este querido Instituto Y para que Todos seamos En la vida Personas vivas Alegres Que recibamos De Cristo La fuerza Como resucitado Que así sea Concluye De Cristo A juzgar A juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén A Jesucristo Que es luz Y salvación Para todos los pueblos Recemos Confiadamente Y oremos Diciendo Escucha Dios Misericordioso Nuestra oración Es el momento De la oración De los fieles Por toda La Iglesia Universal Y cada una De las iglesias Locales Para que sean Misioneras Y con alegría Anuncie La buena noticia Del Evangelio A todos los pueblos Oremos Por todos Los misioneros Obispos Sacerdotes Religiosas Contemplativas Y laicos Para que sean Luz En medio De los pueblos Y sean Por la fuerza Del Espíritu Santo Testigo Del Resucitado Oremos Por el Instituto Español De Misiones Extranjeras El IEME Por todos Sus miembros Que siga siendo Expresión De la misión Agentes Agentes Para el clero Diocesano Español Contagiando Alegría Y generosidad Oremos Escucha Por cada uno Por cada uno De nosotros Para que el Encuentro Con Cristo Nos anime A ser Misioneros En nuestros En nuestros propios En nuestros propios Ambientes Trabajando Por Jesucristo Nuestro Señor De los gozos Seminario De Misiones Extranjeras Presentado Ante los Fieles Esa carta Con este libro Lleno de nombres De sacerdotes Diocesanos Españoles Realizando Su vocación Misionera En 20 países De misión De América África Y Asia Te ofrecemos Toda su entrega Generosidad Y pasión Por llevar El Evangelio Hasta los Confines Del mundo Con las ofrendas Ya sobre el altar El pan y el vino Sobre el altar Continúa La liturgia Eucarística Con el pan Y con el vino Como siempre Hacemos también Nuestra ofrenda La ofrenda De nuestra vida La ponemos Ante el Señor Para que Con el pan Y con el vino Seamos Seamos transformados También nosotros En signos vivos De su presencia El Instituto Español De millones de extranjeras En la actualidad Está presente En 14 países De Asia De África Y de América Latina Son algo más De un centenar De sacerdotes Todos diocesanos Que viven Su vocación Misionera Precisamente a través De este instituto Creado ahora Hace 100 años Está en Zimbabue En Japón En Mozambique En Guatemala En Perú En Brasil En Zambia República Dominicana En Togo En Togo En Nicaragua En Tailandia Y por el Bautismo Y por el Bautismo Consigamos la Eterna Bienaventuranza Y por el Bautismo Y por el Bautismo Y por el Bautismo Y por el Bautismo En Tailandia 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 Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos también por nuestro Obispo Fidel, por nuestro Papa Francisco, y por todos los pastores que cuinan de tu pueblo. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Llenos de alegría y de agradecimiento a la misericordia de Dios, juntos nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia Conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con vosotros Nos damos fraternalmente la paz La paz del Señor resucitado esté también con todos vosotros, amigos y amigas Que seguís esta retransmisión a través de 13 Especialmente para vosotros los enfermos Los que no podéis salir de vuestras casas por cualquiera circunstancia Para los que estáis también en los hospitales Es la paz del Señor, fuente de toda esperanza Vencedor del pecado y de la muerte que nos da la fuerza del Espíritu Para que seamos sus testigos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya estará para el Señor Es el momento de la Sagrada Comunión El Obispo Ramón del Hoyo Y los cerotes concelebrantes Comulgan el cuerpo y la sangre del Señor También los fieles que están congregados en esta capilla santa tecla De la Catedral Burgalesa Estamos celebrando el centenario de la creación del Instituto Español de Misiones Extranjeras Que nació aquí en esta ciudad de Burgos hace 100 años Pero estamos también en una catedral centenaria Que va a celebrar muy pronto El 20 de julio del año 2021 Su 800 aniversario Ocho siglos de la colocación de la primera piedra De esta catedral burgalesa Es para 3 Televisión También una gran satisfacción poder retransmitir esta Eucaristía Desde esta capilla de Santa Tecla En la catedral de Burgos Una capilla de arquitectura suntuosa Una capilla que fue trazada por Alberto Churriguera Y que fue ejecutada por Domingo de Ondategui y Juan de Sagarbínaga Hemos visto en diversas ocasiones el retablo de esta hermosa capilla Una destacada obra del barroco Dorado y policromado en el que sobresale la hermosa talla central de Santa Tecla En el momento de ser martirizada en la hoguera Y en este momento de la Sagrada Comunión También nosotros nos podemos unir en comunión Con el Señor y con los hermanos Señor, Tú te has hecho presente en nuestra vida Como te hiciste presente en medio de Tus discípulos Desconcertados y acobardados Por el miedo a lo que podría sucederles Tú has salido a nuestro encuentro también A pesar de todos nuestros temores Y como a ellos En aquel cenáculo Nos has ofrecido Tu saludo de paz Como Tomás, el incrédulo Vencido ante Tu presencia También cada uno de nosotros Queremos postrarnos ante Ti Y confesarte Señor mío y Dios mío Como a ellos entonces También a nosotros Nos dices Que cuentas con nosotros para una misión Ayúdanos a hacer la realidad A pesar de nuestros cansancios y fatigas Que no dejemos nunca de escucharte Ni de responderte Que podamos proclamar siempre Que estás vivo y resucitado Señor Que guiados por Tu llamada Y acompañados por Tu Iglesia Nos dejemos ayudar por Tu gracia Que todo lo vence Y que todo lo transforma Hermosa cúpula de esta Capilla de Santa Tecla En la Catedral Burgalesa Desde donde en directo Estamos ofreciéndoles la Eucaristía En este centenario De la creación del Instituto Español De Misiones Extranjeras El IEM Tiempo de recogimiento Interior Vemos esta hermosa imagen de Santa Tecla Mártir del siglo I Con la palma del martirio Que recoge esos momentos previos A su martirio en la hoguera Vamos a aprovechar también Estos momentos Para decirles que ahora Inmediatamente Cuando termine la Santa Misa Podrán ustedes seguir aquí Entre Televisión El programa Periferias Que hoy Tiene dos temas centrales La campaña contra la precariedad Laboral de la Iglesia Por el trabajo decente Y la lucha contra la esclavitud infantil De Misiones Salesianas El programa Periferias Que hoy presenta Ana Medina En unos momentos Concédenos Dios Todopoderoso Que el Sacramento Pascual Recibido Permanezca siempre En nuestros corazones Por Jesucristo Nuestro Señor En este momento Pues repetir lo que se decía Ya al principio Esa acción de gracias Pues a Dios Porque Él ha hecho obras grandes A través de tanta gente Que ha salido a misión A través de aquella simiente De Burgos Del sacerdote El canónigo Villota Y a través de tanta gente Que ha apoyado Como muchos de vosotros Familiares Gente que Que creyó Que Jesús nos convida Y nos invita siempre a salir Entonces agradecer A todos Agradecer también A la gente Que está en casa Que acoge Esta misión Nosotros tenemos Mucha gente Que se ofrece Se dispone Y está siempre Sensible A esta realidad De la misión Como el Papa Nos pide de salir También agradecer Como se hacía al principio A don Ramón Que con mucho cariño Ha acogido Él también siendo De Burgos Pues vive también Esta misión Los burgaleses Casi son conocidos Algunos lugares Como los misioneros Casi es lo mismo Sacerdote Que misionero ¿No? Porque en Burgos Hay una simiente Muy fuerte Que se ha vivido A la misión Entonces agradecer Esa disponibilidad Y también Terminó Diciendo Pues que Nosotros ahora Vamos a ir Lo decía al principio Algunos no estabais Los que están en casa Es difícil que vayan Nos acompañan En el corazón Pero vamos a ir ahora Allí A la calle Fernán González El número 55 Que fue donde Se estableció Aquel primero Colegio de Ultramar Que después Fue el seminario De misiones Y vamos a ir allí A hacer una pequeña Oración Agradecimiento a Dios Y una pequeña bendición Entonces estamos todos Invitados Los que estáis aquí Los otros en el corazón A acompañar Y ahora Después de la misa Saldremos en procesión Está cerquita de aquí Número 55 ¿Vale? Las palabras De don Luis Ángel Plaza Director del IEM Bendito sea El nombre del Señor La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Termina nuestra Eucaristía De este domingo Segundo de Pascua Domingo de la Divina Misericordia Nos sentimos llamados A ser testigos del Señor Este es el día Que hizo el Señor Sea nuestra alegría Y nuestro gozo Termina la Eucaristía Aquí en la Catedral de Burgos En este centenario De la creación De El Instituto Español De Misiones Extranjeras En el corazón Nos unimos ahora A los fieles Que van a acompañar A don Ramón Y a los sacerdotes Concelebrantes Hasta ese lugar Donde será instalada La placa Conmemorativa De este centenario Damos las gracias Damos las gracias Desde aquí Al Archiviocesis de Burgos También a la Catedral Y al Cabildo De esta Catedral Burgalesa Así como a todo El equipo técnico De 3 Televisión Que ha hecho posible Esta retransmisión Nada más amigos Les dejamos ahora Con la programación De 3 Televisión Que hoy en un día También muy particular Pues también va a ser Una programación especial Nos despedimos Feliz día para todos